¿Cuándo se tomó la decisión de enseñar historia dentro del marco de las ciencias sociales? Cuando se tomó la decisión de enseñar historia dentro del marco de las ciencias sociales no se hicieron buenos materiales pedagógicos, buenas guías para los maestros y la enseñanza de la historia se volvió parte de un conjunto más o menos caótico que se llamó ciencias sociales. Realmente lo que hay que hacer es, sí, enseñar historia como dice la norma del 84 en el marco de las ciencias sociales, pero con algún tipo de orden y con algún tipo de esquema pedagógico que solamente puede ser elaborado mediante una preparación adecuada. Que solo tengan un material académico apropiado que les permita manejar el conjunto de disciplinas llamadas ciencias sociales con algún tipo de orden. En general, en la situación colombiana permite que predominen mucho los estereotipos, los lugares comunes, las afirmaciones iguales a las de siempre. Cada que hay un problema, más o menos los políticos repiten lo mismo. Tenemos que formar un consenso, tenemos que hacer un pacto, tenemos que hacer una declaración y realmente la gente no se da cuenta de que es una repetición de lo ya conocido, la repetición de la repetidera, la que se mantiene gran parte en política. Por otra parte, al no ver la complejidad de la historia reciente del país, al verla simplificada con base en la contraposición de dos o tres personajes, aprendemos a exagerar la polarización y a ver todo esto en términos muy personales. Eso hace que en el debate político colombiano, como se ve, no haya tanta discusión de hechos, de opiniones, sino que se discute mucho a la gente. Se habla de si esta persona es o no creíble, si es respetable o no es respetable, si es serio o no es serio. Y cuando alguien dice eso, debemos hacer esta cosa con los impuestos, no se dice eso es dañino por esto, por esto, sino que eso lo está diciendo una persona que no es creíble. El argumento aquí colombiano de toda discusión es un argumento en relación a las personas y raras veces en relación al contenido de lo que se está discutiendo. Y eso yo creo que está muy influido por la ausencia de un conocimiento histórico razonable sobre el país.